La participación fue sorpresiva, yo no esperaba ver tanta gente, basado en las experiencias que hemos tenido en otras actividades donde estamos comenzando a generar conocimiento, interrogantes sobre lo que es BICSI como organización. Entiendo que había sobre 600 personas ayer, 670, no sé el número final, pero hemos estado por ahí cerca. Nos llevamos una muy buena experiencia de aquí, la retroalimentación de los auspiciadores ha sido muy buena, la retroalimentación de varios de los participantes que hemos dialogado ha sido muy buena. Esperamos que este evento siga creciendo, que se haga un poco más a la mano con la organización nueva de Cala y con BICSI. Y tenemos como objetivo tratar de fomentar que el grupo local haga este evento más corrido, que traiga más eventos al área. Qué bueno. Gracias. Bueno, ¿y qué mensaje quieres que se lleven los participantes, la gente que vino aquí a tomar las conferencias? ¿Qué quieres que se lleven también? Bueno, quiero que se lleven el mensaje que BICSI es una organización que está para apoyarlos, para ayudarlos, educarlos en el área de las telecomunicaciones, de las normativas, del desarrollo de la tecnología en nuestros países. Que somos una fuente de conocimiento y que ser miembro de BICSI les trae unos beneficios como participar en estos eventos y eventos futuros que vamos a traer, vamos a traer adiestramientos al área. Y nosotros como organización, yo como voluntario de la organización, les exhorto que se hagan miembros de la organización, que disfruten de esos beneficios, de participar en este tipo de eventos y que nos ayuden a fomentar el desarrollo de nuestra organización, que al final del día el mensaje es tratar de llevar un desarrollo tecnológico a toda la región. Bueno, a propósito del cambio también de los nuevos eventos, ¿eso es parte de los beneficios que tenemos ahora por cambiar la estructura de cómo estamos organizados en América Latina? Sí, mira, anteriormente todo lo que era América Latina estaba dividido en dos pequeños distritos, uno en el Caribe y uno en el distrito andino, que es donde estamos aquí hoy. Y también habían algunos países que en unos momentos tuvieron distritos y ya no existían por un requisito que tiene la organización de un número de miembros. Lo que hemos hecho es que hemos identificado que muchos de nuestros países tenemos las mismas situaciones en cuanto al desarrollo de tecnología. Y se desarrolló, se creó un nuevo, digamos, superdistrito, ¿no? Que cubre toda Latinoamérica y el Caribe. Y lo que estamos es tratando de obtener las experiencias buenas de algunos de los países, aplicarlas a otros o llevar el mensaje, aplicar las experiencias negativas, aprender de ellas, ¿no? Y ver cómo ayudamos a desarrollar la tecnología en los distintos países. La infraestructura, ¿no? Que es uno de los paradigmas que estamos dialogando ayer. ¿Y qué es? Que es, necesitamos desarrollar la infraestructura para poder utilizar, tenemos tecnología avanzada, pero no necesariamente la infraestructura para darle apoyo. Y eso es una de las cosas que queremos lograr. Y eso lo hacemos reclutando miembros, creciendo de organización, de tal manera que tengamos más razones para seguir trayendo cosas nuevas, ¿no? Y a la misma vez, más recursos para poder desarrollar tecnología.